¡Suscríbete al canal! Gisela Valcárcel regresó a Panamericana Televisión para celebrar un año más de vida del canal que la llevó a ingresar al corazón de los millones de hogares en el país hace exactamente 32 años. ¡Muchas gracias! Después de 32 años, tu set, Gisela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! En un set similar a este, que iniciaste hace ya 32 años en la televisión peruana, con un teléfono, una mesa y una mujer que quería crecer en el mundo. Y alguien de 23 años que quería, que quería una oportunidad. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Siempre pienso de que he crecido lo suficiente como para ya no derramar lágrimas. Pero no es verdad. Gracias por haber armado todo esto, lo entiendo. Muchas gracias. En este homenaje por las seis décadas, usted será testigo de vibrantes emociones y reencuentros. Panamericana para mí es mi casa. Esa ha sido la universidad para mí. Yo he crecido, he nacido en Panamericana y estoy muy contento de volver acá. Mi primer sueldo de televisión, mi primer maquillaje fue acá. Mi primera vez, la primera vez que me he vestido de mujer fue acá. La primera vez que hice en Chisri fue acá. Un adolescente Luis Miguel, de tan solo 13 años de edad, pisó por primera vez un set de televisión en Perú. Y lo hizo en Panamericana Televisión. Osvaldo Catone fue el galán de una de las telenovelas más exitosas que se hayan producido en Latinoamérica. Como la recordada. Hola Claudita, ¿cómo estás? ¿No me preguntas cómo pasé el día? Maraviciosamente lejos de ti. Me dieron dos mil dólares, que era mucho en esa época mensuales. Hotel de primera clase, cinco estrellas, auto. Me trataron como no me trataban en Buenos Aires. Inmediatamente nos llamaron, saltamos todos de la cama y fueron transmisiones ininterrumpidas durante los primeros tres o cuatro días. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Estábamos hablando de cientos de personas secuestradas por un grupo terrorista y esto fue una cosa impresionante. Panamericana ha sido la casa y es la casa de muchos. Esta noche, gracias al esfuerzo de Telecentro y de Panamericana Televisión, Rafaela Carrá. Y es que en 60 años de historia, seguimos siendo pioneros en programas cómicos. Dime que sí, queremos felices. ¿Qué cosa? ¿Pero cómo vas a dudar de tu cachitoncito? ¿Ese es su cara o así quedó traumatizado? Bueno, este, los 10 años que voy a estar acá, que no. De entretenimiento y concursos. ¿Cómo demoró y finalmente ganó? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Qué fuerte cayó! Programas infantiles, series. ¡Que tu cuerpo es sagrado! Soy un rey nato, el rey del rey dulceo. Yo chambeo, a mi maestra va bufeo. Y la fuerza informativa que usted prefiere. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. ¿Qué estás grabando? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué me agredes? Estoy grabando porque está haciendo algo ilegal. ¿Qué importa? Lo que decimos en el noticiero, lo que te afecta es noticia. No se pierda este especial de lujo por el aniversario de Panamericana Televisión, 60 años creando emociones. Muchas personas como yo tuvieron la gran oportunidad. Aquí nació Adolfo Truman, aquí nace Nancy Cabañari, aquí nace Miguel Barrasa, aquí estuvieron todos, aquí está la cuna. Y sigue siendo la cuna de muchos elementos. Y sigue siendo. Y la próxima semana aquí en 24.